El Distrito 3, Carlos Pellegrini Una hermosa escuela, que linda escuela que tienen Y que linda biblioteca, que belleza, que placer hacer un evento en un lugar como ese, tan bonito Bueno, que impresionante esa puerta, no lo puedo creer, enfocame la puerta, divino Bueno, chicos, vamos a hacer dos trabajitos Primero vamos a hacer volar el dron, que nos va a filmar a los chicos, acá va a filmar esto Y después vamos a hacer un documental donde los chicos van a ser los presentadores Un documental de San Martín, que le va a quedar de recuerdo a la escurra Donde los chicos van a ser los presentadores del documental Bueno, a ver, acá tenemos un equipo de trabajo, usted va a ser un asistente de dirección Usted va a ser el presentador del documental Acá tengo, ¿de qué grado es usted? Quinto ¿De séptimo? B Ven, acá Y usted con esa camiseta, bueno No tenés brazo, no Bueno Eh, a ver, acá venga Usted Usted va a ser presente desde el séptimo del otro séptimo Va a ser el presentador del documental de San Martín Mire, allá cámara no se atiende Ahí, bien Y los demás me van a ayudar en la parte técnica La niña está sacando las fotos Muy bien Bueno, vamos chicos, ¿para qué lado? Y ahí cuando aprende a grabar, está grabando Sí El dron va a volar Y vos lo tenés que enfocar al dron, a los chicos Y a su vez, el dron va a filmar también Sí Vamos a estar filmando con varias cámaras Sí Ya está, para cortar, vuelvo a apretar el botón A ver Luz, cámara, acción Y te voy para allá Bien Bien ¿Cómo? Digo bien Los dos, entre los dos Levante la voz como hago yo Bien fuerte Como si estuvieran en un estadio de fútbol Y los tuvieran que escuchar Luz, cámara, estamos con sonido directo, acción Matías, ¿qué hubo que hacer con el tiempo por ti? No sé, a ver, no me acuerdo Pero tienen que hacer algo bueno Ah, pero está afuera ahí Se abrazan Ah Acá Cámara Bien, bien Asistente Bueno, más derechita Luz, cámara, acción Toma dos Matías, ¿qué hubo que hacer con el tiempo por ti? No sé, a ver, no sé Pero tiene que estar algo bueno Ah, bueno, se acción a la tarde Ah Firme Por aquel entonces el plan de San Martín parecía una utopía Atacar a los españoles de Perú por mar desde Chile Pero no lo va a hacer con el ejército del norte Mirá cómo están estos muchachos Y lo que pasa es que son los sobrevivientes de Picapuj y Ayuma Sí, pero ¿Con quién va a defender la frontera norte? En realidad San Martín organiza este ejército del norte Se traslada a Córdoba, a su vez a las autoridades centrales Y deja a una persona de su absoluta confianza al frente de la frontera norte Un tal Güemes Güemes, Güemes Me suena a Güemes ¿Cuál es esto del paciente, doctor? Y la salud en general es muy precaria Padece de problemas pulmonares Además tiene reuma y una úlcera estomacal Este hombre debe tratarse y guardar reposo absoluto Sí, no hay problema Libera Chile y Perú y de ahí derechito la cama Reposo absoluto, señores, reposo absoluto Sí, sí Dígaselo a él El cruce de los Andes tuvo varios frentes La intención de San Martín era que el enemigo no supiera por dónde llegaría el ataque Dígaselo a él Dígaselo a él ¿Y cómo llega San Martín acá, a Chile? San Martín planeó que todas las divisiones se encontraran entre el 6 y el 8 de febrero de este lado de la cordillera ¿Y lo logró? Con una precisión matemática, te diría El 8 de febrero se juntaron las divisiones Tomaron los pueblos de San Antonio y Santa Rosa Establecieron una zona liberada y de ahí pudieron lanzar el ataque fulminante sobre Chacabuco Eso fue el 12 de febrero de 1817 Sí, sí, una de las batallas más espectaculares de la historia universal El 12 de febrero de 1817 Las tropas realistas se encontraban apostadas junto al cerro de Chacabuco San Martín desplegó dos flancos Una a la izquierda a cargo del chileno O'Higgins Y una columna derecha al mando de Soler A la madrugada del día 12 El a la izquierda se puso en contacto con los realistas La resistencia era sostenida y el combate resultaba indefinido Hasta que cerca del mediodía llegó el ala de Soler Lo que definió la batalla Hay que avisar a la artillería que acorten los tiros Están cayendo muy largo La gente y el enemigo se están moviendo hacia adelante Y avisar a la... ¡Rionista! Los realistas dejaron en el campo 500 muertos 600 prisioneros y mucho armamento Los patriotas perdieron solo 12 hombres Y tuvieron 120 heridos Dos días después Las tropas del Libertador entraron en Santiago Un cabildo abierto le ofreció el gobierno Pero él no lo aceptó Los realistas evacuaron sus fuerzas hacia el sur de Chile Y la noche del 19 de marzo de 1817 Sorprendieron al ejército de los Andes En la planicie de Cancha Rayada Destruyendo gran parte de la organización militar patriota Las fuerzas libertadoras Una vez reorganizadas Derrotaron al ejército realista cerca del río Maipú El 5 de abril de 1818 Con la victoria de Maipú Empezaba el fin del dominio español en Sudamérica Y así San Martín Pudo enfilar hacia Pisco El 12 de septiembre la frota Libertadora Fondía en el puerto de Pisco Se aprovisionan de víveres Se suman efectivos Y marchan hacia Lima San Martín bloqueó el puerto de Lima Mientras que General Aina Le marchó al interior para suelevar a la población nativa Y obtuvo el importantísimo triunfo de Pisco A partir de esto evidentemente el virrey se asustó Y le propone a San Martín una amnisticia Conociendo a esta altura el pensamiento de San Martín Me imagino dónde lo habrá mandado el virrey, ¿no? Claro, exactamente Así que la guerra continuó por tierra y por mar Hasta que en julio de 1821 El ejército libertador fue de entrar en Lima Liberarla y el pueblo de Lima En premio lo regala nada más y nada menos Que el estandarte de Pizarro El gobierno de San Martín en Perú fue brillante Organizó el Estado, fundó bibliotecas Abrió la esclavitud Y terminó con el tributo indígena Impuesto por los españoles hacía siglos Cuando San Martín se convence De que Buenos Aires no lo va a ayudar Decide que evidentemente llegó el momento De pasarle la posta a otro, ¿no? Además esto termina un poco con el misterio de Guayaquil No a esa famosa reunión Claro, cuando efectivamente San Martín se da cuenta Que ya Buenos Aires no va a colaborar Y piensas claramente que se tiene que retirar, ¿no? Por eso decide dejarle la comandancia a Bolívar Renuncia a su cargo en Perú Y de ahí marcha hacia Mendoza en 1823 Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco No nos ha de faltar Seamos libres Y lo demás no importa nada Libres del mundo responde Al gran pueblo argentino, salud Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responde Podrán que se lo han de faltar Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud muy bien muy bien me puedes ir a mi, me puedes ir a mi mira ya, el cilindro te esta firmando a vos mira, ahora esta firmando los picos ahi esta, sin miedo, no pasa nada, esta como un proceso ahora mi ame, me puedes ir a mi ahi esta, sin miedo, no pasa nada ahi esta, sin miedo, no pasa nada con wiz, no pasa nada, tenes ejercicio con mi no vamos a la internet, no vamos a la mano ay, 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 no chica dale un poquito, presta un poquito seguido, seguido seguido al brazo ahí, ahí se va bajando a... TORTI 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 TORTI